El año que viene, viene un poquito mejor y los podemos ver presencialmente, pero bueno, también eso ha tenido la ventaja de que hay gente de Chipolete, de Rosario, de Bahía Blanca que nos está viendo. Así que bueno, no todos son problemas. Hoy aceptaron la invitación del foro. ¿Perdón? ¿Qué pasa? Escucha, no se escucha bien. Solicitamos que bloqueen los micrófonos, por favor. Por si bloqueen los micrófonos, así podemos escuchar la presentación de Rolando. Les decía que en esta ocasión el foro tomó, como yo digo, como resto diurno, si ustedes quieren llamarlo así, al seminario, momento de concluir, no lo tomó por azar, sino por algo que en la invitación Rolando subraya, que es como él se opone, nosotros también, a la división, por ejemplo, entre inconsciente real e inconsciente transferencial, a la puesta en duda del valor de la interpretación como desciframiento de la formación del inconsciente, en momento de concluir, que fue el seminario que tomamos, visto como resto diurno, Lacan plantea tres cuplas, donde en dos de ellas claramente vuelve a conceptos basales del psicoanálisis, una pulsión e inhibición, funcionando como cupla, es decir, que la inhibición hace a la pulsión, a que la pulsión no nos lleve puestos con su goce. Otro es inconsciente, principio del placer, donde el inconsciente cifra goce, el principio del placer, atenúa ese goce para que no nos lleve puestos, y otra cupla, que de dos en dos Lacan une borromeamente, que es la cupla, que ya tiene términos más propiamente de Lacan, que son real fantasmas. Entonces, Rolando Carotti, como ustedes habrán podido leer en su invitación, va a hablar de estas cuplas y de lo que a él le evoca este seminario, hablando, por ejemplo, por el valor de la interpretación llamada Cic Clásica. Les cuento, creo que lo conocen todos, pero de todas maneras lo presento. Rolando Carotti es analista miembro de la Escuela Afroyana de Buenos Aires y ex presidente de la escuela, y es miembro de LASOS, institución psicoanalítica de La Plata. Es autor de varios libros, les cuento algunos, Los tonos de la verdad, Una sola gota de semen, El sexo y el crimen, según Sade, El niño, el espejo y la mirada, y entre otros libros, y muchos libros de forma colectiva, como Los cuadernos sin Munfroid y otras publicaciones colectivas. Así que, le dejo la palabra a Rolando, y luego que termine vamos a abrir un espacio de preguntas. Les pido, por favor, yo voy a intentar coordinar, no les voy a decir que lo voy a hacer perfectamente bien, pero para que lo haga lo mejor posible, las dejen escritas a la derecha, por lo menos en la computadora mía está a la derecha, el lugar donde hacer el chateo, y ustedes pueden, entonces, dejar las preguntas, y yo las voy leyendo, cuando Rolando culmine su exposición, ¿de acuerdo? Sí, bien, Rolando, te pasamos la palabra. Bueno, muchas gracias Silvia, agradezco a los integrantes del foro, a Silvia Amigo, en primer lugar, que me hizo llegar la invitación, y a Daniel Paola, Graciela Racine, y Gustavo Ceresesti, que integran también el foro. Así que agradezco sinceramente la invitación para participar, para poder intercambiar algunas ideas. Primero voy a comenzar a escondir una tesis mental, pero me parece muy importante. Hay una idea que Lacan mantiene a lo largo de toda la enseñanza. Esa tesis se puede enunciar de la siguiente manera. Los medios con los que cuenta el psicoanálisis no son más que los de la palabra. Así lo dice en los comienzos de su enseñanza, en función y campo de la palabra y del lenguaje en psicoanálisis, ya que ahí afirma que el psicoanálisis no tiene sino un médium, la palabra del paciente. Hacia el final, en momento de concluir, el seminario 25, va a continuar sosteniendo la misma tesis, porque dice, el análisis llega a deshacer por la palabra lo que está hecho por la palabra. Esta tesis, que como se ve, es formulada inicialmente con claridad, con precisión en 1953, y la vuelve a sostener con otra expresión en 1977, esto requiere algunas precisiones, va a ser de alguna manera el eje a partir del cual voy a trabajar algunos conceptos, sobre todo el concepto de interpretación. Ahora, el médium es la palabra, pero como también es cierto que por su estructura la palabra puede producir, por ejemplo, su gestión, hipnosis, es fundamental también caracterizar al método psicoanalítico como aquel cuya originalidad surge de los medios de los que se priva. No solo el médium que utiliza, entre comillas, sino también los medios de los que se priva. Por ejemplo, la sugestión, entre otros. En la primera parte de la enseñanza de Lacan, sobre todo en la década del 50 y a partir de 1953, el objetivo principal es poner de manifiesto la tentación que siempre se presenta al analista, la tentación de abandonar los fundamentos de la palabra. En ese momento de la enseñanza de Lacan, el análisis estaba pensado como un proceso de historización y simbolización. Un proceso que pretendía lograr, pretendía lograr según Lacan pensaba en ese momento, pretendía lograr la elaboración simbólica plena de la historia. Por eso él afirmaba que el fondo del método freudiano es, textualmente lo digo, lo cito, la asunción por el sujeto de su historia. Esta asunción simbólica de su historia nos recuerda la famosa y discutible afirmación freudiana que se refiere al análisis como un método que intenta hacer consciente lo inconsciente. Una expresión equívoca porque mantiene la idea según la cual la conciencia es una especie de centro que debe apropiarse de los llamados contenidos inconscientes. Cuando Lacan define al inconsciente como esa parte del discurso concreto en cuanto transindividual que falta a la disposición del sujeto para restablecer la continuidad subrayo esta última parte lo que falta a la disposición del sujeto para restablecer la continuidad de su discurso consciente. Es decir, Lacan mantiene en ese momento la esperanza freudiana de restituir la continuidad de la memoria y sugiere que habría existido una continuidad una inexistencia de grietas o fracturas en el discurso consciente entonces sería posible restablecer esa continuidad por medio del análisis. esta afirmación freudiana que Lacan mantiene en 1953 es congruente con lo que agrega un poco más adelante en función y campo de la palabra y el lenguaje en psicoanálisis con el uso de algunos verbos llamativos dice lo que enseñamos al sujeto subrayo lo que enseñamos al sujeto a reconocer como su inconsciente es su historia es decir que le ayudamos a perfeccionar la historización subrayo a ayudamos a perfeccionar la historización actual de los hechos que determinaron ya en su existencia cierto número de vuelcos históricos esta es una cita de Lacan en esa frase Lacan indica que el psicoanalista tendría entonces un cierto papel directivo ya que su intento consistiría en reparar los efectos de la castración y utiliza esos verbos que mencioné enseñamos ayudamos perfeccionamos ayudamos a perfeccionar enseñar ayudar perfeccionar en este contexto entonces el inconsciente es correlativo a la esperanza freudiana de restituir la continuidad perdida de la memoria un inconsciente asimilado a la historia que aparece como un discurso que puede llegar a ser completo eso no impide rescatar la famosa fórmula el famoso aforismo inicial el inconsciente está estructurado como lenguaje pero en esta versión que da Lacan del análisis antes del análisis el sujeto tendría una versión parcial y por lo tanto discontinua de su historia y el psicoanálisis se propondría llenar esas lagunas nésicas para recordar la afirmación freudiana y de esa manera tener acceso a una versión total del lugar y el significado de los acontecimientos históricos la historia podía entonces llegar a adquirir un significado pleno si se agotan hasta las últimas consecuencias todos los espejismos imaginarios famosa frase de la dirección de la cura el método analítico consiste en agotar hasta las últimas consecuencias todos los espejismos imaginarios evidentemente es una pretensión que hoy no podríamos sostener lo cual requiere la existencia de la posibilidad de una simbolización total es decir que todo pueda decirse para que de ese modo todo finalmente pueda tener sentido es cierto que en Freud y en Lacan hay límites a este todo puede decirse lo conocemos las distintas variantes de lo real empezando por el el ombligo del sueño el que conecta con lo imposible de reconocer con lo unercante es decir con lo real con aquello imposible de decir es decir que en el mismo movimiento en que Freud y Lacan también en esta época despliegan esta pretensión de una totalización al mismo tiempo también de una manera paradojal introducen la función del límite pero si acentuamos esta pretensión de totalización en esa perspectiva postulada sobre todo en la dirección de la cura el psicoanalista aparece como aquel que puede guiar al sujeto a esa realización de su historia a través de la palabra sin duda subrayamos a través de la palabra el problema es que es esa realización de la historia que el mismo Lacan cuestiona a partir de 1964 cuando se produce un vuelco fundamental en la última sesión de ese seminario en particular cuando toma como punto de partida una reflexión en torno al genocidio nazi Lacan establece ahí una crítica radical al concepto de historia entendida al modo hegeliano como un tiempo de progreso infinito una versión en la que en cierto modo había caído en el 53 una evolución que condicionaría la realización del saber absoluto la Shoah el genocidio nazi significa la presencia de una dimensión real repetitiva caracterizada por la necesidad de ofrendar ante la presencia del deseo de ese otro expresión de Lacan que es un dios oscuro un objeto de sacrificio el cual funciona como un obstáculo fundamental para cualquier perspectiva de progreso por eso dice en esa última sesión del seminario 11 sostengo que ningún sentido de la historia fundado en las premisas hegeliano marxistas es capaz de dar cuenta de este resurgimiento mediante el cual se evidencia que son muy pocos los sujetos que pueden no sucumbir en una captura monstruosa ante la ofrenda de un objeto de sacrificio de los dioses ya aparece un fuerte crítico un fuerte cuestionamiento a la primera concepción de la historia y finalmente en 1972 para marcar un tercer hito en el seminario 20 la posición respecto de la historia adquiere un cambio aún más radical dice esa cosa que yo detesto por las mejores razones es decir la historia la historia está precisamente hecha para darnos la idea de que tiene un sentido cualquiera al contrario la primera de las cosas que tenemos que hacer es partir de esto que estamos ahí frente a un decir que es el decir de otro que nos cuenta sus tonterías sus embrollos sus obstáculos sus emociones y que es ahí que se trata de leer de leer que nada más que los efectos de esos decidos Lacan cuestiona así con claridad con precisión en 1972 no la historia sino esa historia que detesta la idea de la historia entendida como el otro concebido como un argumento como un libreto escrito desde siempre y para siempre desde el cual todo tiene sentido en función de un futuro enteramente previsible con esto se puede decir que esta idea entonces de acceder a un sentido total y absoluto que el mismo sostuvo años atrás ahora ha caído a partir de ahora lo esencial para la historia es más bien lo ahistórico es decir el núcleo real traumático no simbolizable en torno al cual se elabora una historia que nunca va a poder dar cuenta de ese núcleo dicho de otro modo la pretensión de absorber el trauma a través de la dimensión simbólica es una finalidad imposible de lograr porque está en juego el trauma como un sujeto como un suceso del orden de lo real que lo simbólico no puede integrar plenamente lo cual tiene como consecuencia que lo no simbolizable retorna inevitablemente como síntoma esto es toda simbolización indica la existencia de un elemento heterogéneo existente a la simbolización un núcleo en torno al cual se organiza el relato histórico la función de ese relato histórico es tratar de dar cuenta de ese real y simultáneamente negarlo por eso toda historia se constituye alrededor de un elemento ahistórico y eso existe de ese modo y exige que la lectura del fenómeno histórico tome como punto de partida el valor de lo no historial dicho dicho de otra manera lo imposible de historizar es la condición de posibilidad de historial que no será otra cosa que ese intento siempre renovado y siempre de algún modo fracasado de constituir un discurso pleno de sentido después de deslindada esta problemática en torno a la historización y al sentido me hago la siguiente pregunta ligada ahora especialmente a la clínica psicoanalítica en particular en torno a la interpretación y el problema del sentido podría empezar con esta pregunta ¿cuáles son las características que delimitan los límites de la interpretación incluso su insuficiencia ¿cuáles son esos límites? podría como introducción como primera respuesta indicar dos límites primero el primer límite está ligado a la estructura misma del lenguaje ya que una vez que el sistema simbólico está operando cada cosa que se puede decir implica algo indecible que queda por fuera de las posibilidades del sistema mismo como comenté recién Lacan lo dice así en el seminario 17 si decimos algo de una forma determinada quedará una parte que por esto mismo decir se tornará absolutamente irreductible está clara la frase la interpretación entonces hecha de palabra confronta con la dificultad de cómo connotar lo que escapa inevitablemente al decir o para decirlo de otra manera cómo es que indecir puede tener efectos en relación con lo que está por fuera de la maquinaria significante cómo es posible que la interpretación cambie los modos de vivir la pulsión cambie los modos de gozar por lo menos los modos de gozar están ligados a eso que en el seminario 23 se llama lo real parásito el segundo límite de la interpretación tiene que ver especialmente con el sentido y también su relación con el gozo presento otra cita de Lacan dice la religión es la morada original del sentido efectivamente el sentido de religios continúa es una evidencia que se impone a los que son responsables en la jerarquía más que a los otros ahí intento ir contra agrega Lacan para que el psicoanálisis no sea una intento ir en contra para que el psicoanálisis no sea una religión como entiende a ello irresistiblemente desde que uno se imagina que la interpretación solo opera del sentido y concluye esta frase que es de 1980 en disolución 18 de mayo perdón 18 de marzo de 1980 enseño que su resorte está en otro lado el resorte de la interpretación está en otro lado nominalmente en el significante como tal entonces si recordamos la famosa consigna el retorno a Freud promovido por Lacan recordemos que el retorno a Freud es una operación ya consumada lo que yo llamo el primer retorno a Freud porque hay un segundo retorno a Freud que es el retorno se podría llamar así un retorno que no es con los tres registros articulados simplemente sino ahora anudados que es un segundo retorno del que no me voy a ocupar por lo menos yo lo considero un segundo retorno un retorno crítico respecto de los fundamentos del psicoanálisis el primer retorno no el primer retorno a Freud el clásico retorno a Freud es un modo de rescatar los significantes freudianos del letargo en que la religiosidad del sentido los había sumergido fue una lectura que con el recurso de los tres registros una lectura absolutamente nueva ya consumada no la que podemos hacer nosotros cuando debemos salir a Freud sino que el retorno a Freud es una lectura que con el recurso de los tres registros le permitió a la cal leer por primera vez el conjunto de la obra de Freud para volver a decirlo todo de otra manera para volver a reinterrogar y revitalizar lo que Freud había dicho para deslindar sus principios fundamentales su columna vertebral lo cual significó claramente una crítica ha sido al posto al mismo tiempo la necesidad de ese rescate enseña que la tendencia a la religiosidad es inherente al lenguaje pero además de tal ubicación estructural del sentido que es religioso vale la pena repetirlo también es necesario señalar que el resorte por el cual la praxis analítica se degrada es precisamente ese el sentido seminario 24 Lacan dice en definitiva siempre quedamos pegados al sentido en la clase del 17 de mayo de 1976 esto es así siempre quedamos pegados al sentido porque el significante condiciona cierta lógica y con ella una escritura y también una forma de pensar menciono brevemente muy brevemente una fundamentación lógica mínima de este dominio totalitario del sentido cuando hablamos del fenómeno de la inscripción nos referimos en general al fenómeno de la constitución de un borde que contornea un agujero que delimita un agujero lo que quedará entonces ese borde de lo que quedará por fuera de los significantes existiendo a ese diminuto la consigna de la I1 es la que permite fundar lo enumerable hecho que Lacan denomina un efecto de orden por el cual cada vez que se presenta por ejemplo un número en las analogías que trabaja Lacan basándose en Freire hay una fuerza que lleva al número que sigue de forma tal que a cada uno le sigue otro y otro y otro en base a la operación del infinito potencial es decir la repetición al infinito de la operación más o menos siempre que se puente al cero como lo considero como número pero también se diferencia el cero ausencia absoluta del cero como marca pero no me voy a detener en eso que es además muy conocido el primer significante implica la sutura que marca entonces la falta original una hiancia que lleva al uno a iniciar la serie que derivará infinitamente ya que la propagación de la sutura no cesa tendiendo a un punto fijable en el fin la constitución de esa serie es consecuencia tanto de la eficacia de la función paterna que constituye el mundo de la palabra en que el hablante vive como de su insuficiencia ya que implica también la impotencia de las palabras para apropiarse de ese mundo así como la apertura de un espacio de infinitud inabordable para el padre insisto entonces en que esa propagación infinita de la sutura inicial converge hacia un punto en el infinito que representa la cardinalidad de esa serie y que aún cuando la serie sea infinita la cardinalidad se sostiene es sabido que Cantor inventó el transfinito para la cardinalidad de la serie de los números naturales bueno en esta apretadísima o más que apretadísima síntesis lo único que quise remarcar es que está presentado así de una manera muy resumida que hay una cuestión lógica ineludible inherente al significante que es la tendencia a una operación de cierre una operación englobante que a los efectos del tema que estoy tratando de de gozar se puede considerar como la creencia en alcanzar la plenitud del sentido esta creencia caracterizada por la pretensión de alcanzar la plenitud del sentido tiene un nombre en la enseñanza de Lacan se llama nesedad o en otra traducción la volubles la nesedad es un concepto que se puede definir en una definición que propongo se puede definir como una triple creencia la necesidad es una triple creencia una triple creencia inevitable en la medida en que estamos marcados y sometidos a la estructura del lenguaje la necedad es una triple creencia es creer en el sentido en el ser y en la sustancia una triple creencia inherente a la estructura del parleto la ilusión del sentido es entonces un hecho de estructura pero recordemos que el sentido es también un operador fundamental por el cual la práxis psicoanalítica puede ser degradada recuerdo el término jerarquía que establece Lacan en el párrafo que existe en el seminario 24 cuando dice la jerarquía no se sostiene sino dirigiendo el sentido la jerarquía implica la idea de un dominio dado por el fracaso del significante para que quien habla pueda significar lo imposible de significar el dominio pretende agregar entonces pretende recubrir con sexo lo que del sexo falla y al fallar interroga por eso se puede decir que la jerarquía que es inherente a las estructuras del poder fálico incluso el poder de la transferencia siempre genera inevitablemente genera la tentación perversa aunque sabemos que todo poder esté destinado a su caída pero no es casual que las letras correspondientes al fantasma en la perversión no el fantasma perverso de las negrosas sino el fantasma en la perversión el orden de las letras que Lacan propone A primero A o Anson S barrado ese orden A S barrado corresponde a las mismas letras en el mismo orden que en la línea superior del discurso de ganamiento con lo cual creo que señala perfectamente esta posibilidad de una tentación perversa que degrada el deseo de la mujer el falo entonces encarna esa intención de captación y dominio de lo que debiéramos desprendernos en la significación del falo dice que ese dominio es la cara más profunda del falo por eso en televisión Lacan plantea que lo cito el hombre no sabe nada de la mujer ni la mujer del hombre en el falo se resume agrega en el falo se resume el punto del mito donde lo sexual se hace pasión del significante ahora permítanme recordar también un aforismo muy conocido introducido por Lacan en el seminario el significante representa un sujeto para otro significado muy repetido esta frase indica en el criterio que la representación implica un imposible en tanto que no hay significante que pueda captar lo real del sujeto no hay ningún significante que pueda designar el ser del sujeto no hay ningún significante que pueda designar lo real del sujeto ese que en la lógica del fantasma Lacan define como el objeto el único Dasein dice ahí el único Dasein del sujeto es el objeto en ese sentido el significante siempre falla solo puede nombrar contornear lo irrepresentable pero nunca apresar esto también es muy sabido el significante cava un abismo insalvable que lo separa de la cosa aunque también lo relaciona con él la dialéctica del cero y el uno que yo mencioné muy rápidamente muestra que el significante es presencia hecha de ausencia una consistencia herida del vacío un monumento que conmemora aquello que él mismo separa y excluye por eso Recanatí en predicación y ordenación el 12 de diciembre de 1972 dice el cero no es lo que el uno ha inscrito sino solamente el hecho de que es sino solamente el hecho de esta inscripción inadecuada de esta manera quiero llegar a esto de esta manera el significante tanto representa como fracasa al representante que el éxito mismo de la operación significante implica esa imposibilidad no hay significante que represente plenamente algo queda fuera en falla eso es lo que hace que la cadena deslice incesantemente ya que por la imposibilidad de la representación se busca un próximo significante con el fin de que este sea el definitivo el fallo significante que se vuelve a producir haciendo un realizamiento continuo es el índice de un sujeto que es tanto representado como irrepresentable lo cual define que el sujeto y el significante la relación se pueda definir como circular y no recíproca es circular porque si digo significante remite a sujeto sujeto remite a significante pero no es recíproca porque es solo el significante que determina al sujeto como un efecto pero entonces el eclipse del sujeto es decir su desaparición su feir y su desvanecimiento bajo el sentido es decir bajo el poder afanístico del significante binario y el síntoma es decir la aparición de lo que parece ajeno o distónico al dominio del sujeto son algunos de los nombres de la división de la barradura del sujeto el analista entonces confrontado a la castración corre el riesgo de ubicarse en lo que se podría llamar una de las enfermedades del sujeto su sujeto saber bastante frecuente que es la impostura es decir creerse que puede detentar un saber con lo que solo lograría aplastar las preciosas expresiones de aquello que por introducir una falla en su pretensión totalizadora interroga al sujeto permitiendo que la palabra se despliegue y alcance fragmentos de una verdad que inexorablemente se escurre apresado 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 entonces en la ignorancia de lo que le pasa el neurótico habla para seguir ignorándolo quiere que haya alguien que sepa lo que él no sabe prefiere no saber lo que de algún sentido o de garantizar que se alcanzará un sentido un sentido unívoco eliminando el sin sentido y el mal entendido desde la posición del analista equivaldría a responder a la demanda del analizante cuando se presenta a un análisis o cuando se presenta en las entrevistas cuando quizá todavía no es analizante tal posición de impostura no es inocente porque se puede retomar aquí la idea de un dominio y por eso de un goce pero es claro que en este caso no se trata del deseo del analista queda entonces sucintamente descrito de este modo la posición que es mejor evitar ya que el psicoanálisis en su práctica se caracteriza por un único medio que es la palabra pero también no hay que olvidar de los medios de los que se priva es decir se debe privar de la pretensión de pretender colmar la falta con saber ahora es especialmente difícil no caer en ese lugar porque la asociación libre postulada por la regla fundamental en parte promueve la confusión ya que parece prometer esa completitud anhelada de ahí que un problema fundamental en la dirección de la cura es no colmar la demanda de saber para hacer inconsistir al otro que goza para ubicar el saber en el lugar de la verdad es decir un saber no todo tal como lo indica en el discurso del analista la interpretación puede constituirse en el instrumento adecuado para esto si cumple la condición de no ser interpretación por la vía del sentido por eso no creo que haya que decir adiós a la interpretación ese desvío de pretender o querer rellenar la falta con saber es una amenaza constante cuando la interpretación es concebida al modo clásico sobre todo en muchos muchos enunciados como pasa siempre con Freud hay otros en que no va en esa dirección pero en muchos enunciados una interpretación de Steve Freudiana responde a un modelo tomado de la interpretación de los sueños que en muchos de esos desarrollos de la interpretación de los sueños parece que se juega la ilusión de un metalenguaje ya que la interpretación está considerada como la explicitación de un contenido latente que existiría en las manifestaciones verbales habría que comunicar ese sentido latente habría que hacer accesible esa dimensión latente y Lacan dice en seminario 17 no ese saber que descubrimos no es eso sino lo que se añade para darle un sentido el párrafo sintetiza este párrafo que cito en el seminario 17 una definición de interpretación por la vía del sentido en forma clásica es decir como algo que usando el verbo que usa Lacan ahí lo que se añade para darle un sentido evidentemente es una crítica no consiste en añadir en agregar un sentido al sinsentido proveniente del inconsciente para hacerlo intentivo va por otra dimensión una dimensión también diferente a aquella que planteaba Lacan en el 53 cuando planteaba rescatar restablecer el capítulo censurado en la historia aunque inventando el inconsciente Freud sin duda revolucionó el mundo pero la concepción por la cual se completa se esclarece un contenido oscuro vuelve paradójicamente a favorecer cierto oscurantismo ya que deja de lado que el inconsciente implica un sujeto retenido en un goce del que en general un sujeto se niega a desprenderse por eso Lacan dice el analista debería en mi opinión apartarse un poquito del plano del sueño frase textual del seminario 17 debería apartarse un poquito del plano del sueño un apartamento calculado del plano del sueño no hay que confundirlo con un rechazo de la interpretación de los sueños como algún lactanismo actual postura con ese resguardo apartarse un poquito del plano del sueño la crítica de Lacan es una crítica a un modelo clásico de interpretación es una indicación muy valiosa a mi criterio ya que la pasión por el significante hace olvidar que para el analista no se trata de agregar significantes que complementen que añadan que agreguen sino sostener el deseo y la presencia real que permiten acceder a la determinación de un sujeto sujetado en goce por eso el analista no articula un saber sobre la verdad sino la verdad de todo saber es decir su inconsistencia eso no quiere decir que un analista rechace así simplemente la demanda de saber pero sí que la acepta solo para trabajar en dirección opuesta no es que la rechace y punto sino que la acepta porque esa es la condición para trabajar en otra dirección para impugnar y descompletar la suposición que lo hace un saber totalizante tanto como la ilusión de ser uno para el otro todo lo lo que dije hasta ahora en gran medida me parece que puede fundamentar una crítica a la interpretación por la vía del sentido pero como como el sentido es inherente a la estructura simbólica la revisión crítica de Lacan se va a extender al estudio del lenguaje y a los diferentes modos de goce enlazados al lenguaje uno de los hitos en esa mencionada crítica es el subrayado a propósito de la escansión en función y campo de la palabra se puede considerar la puntuación como una variante de la de la escansión ya que un texto adquiere sentido como se sabe muy claramente que deja de ser ilegible en el momento en que se pone un punto ese punto no es un significante es un intervalo una detención que hace que retroactivamente se resignifique lo que antecede pero el objetivo no es dotar de sentido a la frase sino por el contrario introducir un corte en un momento en que es conveniente que el analizante quede confrontado a lo que acaba de decir es decir a la sorpresa o la incertidumbre o el asombro que uno de sus propios dichos le ha generado puede apreciarse más o menos fácilmente que esta idea promueve que el sujeto ceda en su pretensión de dominio y se someta al significante también queda claramente ilustrado con esta idea que aunque aparentemente pueda creerse que hay una separación una disyunción entre la interpretación y la escansión no es así porque el corte en el discurso acentúa la dimensión de la palabra en una oportunidad un paciente que se quejaba de su dificultad de su relación con las mujeres me dice una madre se banca lo que no se banca cualquier mina entonces yo le digo una madre se banca lo que no se banca cualquier mina otro punto fundamental es la operación teórica por la que Lacan introduce un significante especial en el que subraya no la cara que se abre al sentido sino la que apunta a cancelarlo y que está relacionado con las fijaciones del sujeto es por eso que Lacan dice la interpretación no está abierta a todos los sentidos seminario 11 no es cualquiera lo estoy citando es una interpretación significativa que no debe fallarse continúa no obstante esta significación no es lo esencial para el advenimiento del sujeto es esencial que el sujeto vea más allá de esta significación a qué significante está él como sujeto sujetado sólo así agrego se tiene acceso o al menos alguna vinculación a la diferencia absoluta esa que interviene cuando el sujeto cito nuevamente a Lacan confrontado al significante primordial accede por primera vez a la posición de sujeción a él años más tarde los desarrollos críticos de Lacan se van a sostener de otras ideas igualmente importantes por ejemplo la mención del enigma y la cita al postular el valor del enigma se establece un nuevo modelo para la interpretación el enigma ya no se dirige a un sujeto que no sabe para enseñárselo como pensaba en otras épocas sino que se dirige a un sujeto determinado por el significante es un medio decir tejido con los elementos del discurso del analizante apoyado en una enunciación pero que retorna al mismo tiempo como mensaje perturbador rompiendo la univosidad de la significación poniendo en acto lo que el significante nos enseña que es que siempre se dice más de lo que parece decirse una paciente en una oportunidad hablando de las dificultades que ella tenía en su práctica profesional tenía la misma profesión que el marido pero ganaba mucho menos dinero porque trabajaba menos porque tenía menos oportunidades laborales el marido trabajaba más y en un momento determinado dice si ya sé lo que usted va a pensar pero yo no yo no compito con él porque no 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 de ninguna manera usted ya va a pensar seguramente en esas cosas que piensan los psicoanalistas la castración el complejo de castración la envidia del pene pero sabe que a mí todo eso me importa con lo cual quedaba claro más o menos cuál era el pito que no le importaba lo cual permite leer retroactivamente el yo no compito tal devolución de los significantes del analizante abre nuevos sentidos tiende a desconcertar a producir efectos de división subjetiva donde parecía haber una significación coagulada y abre a lo incalculable de los efectos por venir por eso leer es pasar de la letra al significante olvidar reprimir el dibujo de la letra para que remitiendo a su valor sonoro y tomando solo como apoyo lo visual lograr el enlace que apuntará al sentido y poder volver del significante a la letra es decir cortar las nuevas unidades fragmentarlas para poder componer nuevas frases nuevas asociaciones de la letra merece un párrafo aparte otra idea que voy a agregar la del equívoco es únicamente por el equívoco que la interpretación opera famosa frase del seminario 23 18 de noviembre de 1975 es únicamente por el equívoco que la interpretación opera la interpretación no es interpretación por el sentido sino juego con el equívoco y agrego el silencio también es promovido por Lacan ya que como dije antes es esencial no responder a la demanda de completitud que el analizante dirige al analista en ese sentido el silencio puede ser un modo de interpretar ya que dice no a esa demanda a menudo es mejor callarse dice Lacan en el seminario 17 pero hay que saber elegir este último con lo cual ese pero está indicando que no hay que abusar del silencio el pero de Lacan está destacando que no se puede hacer método del silencio no si el analista se sostiene en relación a estos indicadores mencionados la puntuación el corte el decir a medias el equívoco el enigma el silencio podría agregar la alusión en lugar de llevar al sentido la interpretación logra impugnar el saber en su pretensión de dominio interroga y obliga a producir significantes nuevos inesperados donde el sujeto no se reconoce a la inversa producen sorpresa o asombro cuando no extrañeza el sujeto lo reconoce como los que lo determinan como estamos ya un poco en el límite de lo que yo quería exponer voy a hacer algunos comentarios finales vale la pena insistir en que la ilusión que el sentido implica es un hecho de estructura ya lo dije alguna vez este hecho afectó no podía ser de otra manera tanto a Freud como a Lacan tal vez la expresión más contundente a la vez que provocativa de Lacan para presentar la necesidad de separar la interpretación del sentido es la que está expresada en el seminario 24 en la clase del 11 clase 24 donde dice todo lo que se dice es una estafa y agrega el psicoanálisis es quizá una estafa pero no es cualquiera es una estafa que cae justo en relación a lo que es el significante o sea algo muy especial que tiene efectos de sentido esta frase es una frase en la que no dice que el psicoanálisis la práctica del psicoanálisis es una estafa la estafa es inherente a la estructura del significante para mí eso es lo que está diciendo el psicoanálisis es una estafa pero no cualquiera es una estafa que cae justo en relación a lo que es el significante la estafa es la del significante el operador fundamental de dicha estafa es la tendencia al sentido que implica el significante es por eso que pueden encontrarse en Lacan muchísimas expresiones que apuntan a destacar las características del lenguaje y del discurso que es necesario interrogar lo simbólico dice soportado por el significante y solo dice mentiras mientras que lo real dice la verdad pero no habla podría citar muchos más pero ya para ir concluyendo voy a comentar que para cierto lacanismo actual hay una serie de oposiciones algunas las enumeré brevemente en la invitación para esta exposición una de ellas es la diferencia opositiva establecida por algunos entre acto e interpretación pero es cierto que hay diferencias pero el problema está en las oposiciones desarticuladas ciertos maniqueísmos necesario ejercer la crítica a partir de conceptos teóricos que resulten decisivos para reformular en este caso lo que más enfaticé en mi exposición que es el concepto de interpretación entonces podría decir que hay un punto que me parece esencial y es que ya hace unos años voy a mencionarlo recordando que hace unos años en un texto que escribí en colaboración con Ricardo Rodríguez Ponte citaba una expresión curiosa de un analista que proponía un modo especial de pensar la asociación libre se refería a la asociación libre la descalificaba porque la llamaba masturbación fálica del discurso claro cuando un sujeto cuenta su vida eso no es la asociación libre porque no hay que confundir a la asociación libre con la regla que la indica la asociación libre no es la palabra vacía en todo caso la palabra vacía es resistencia pero en el sentido positivo que este término posee en Freud es decir en tanto es índice de un movimiento en el seno de un discurso reglado por la regla de la asociación libre cuando Mott Manoní estuvo en Buenos Aires en 1972 tal como está registrado en los cuadernos Sigmund Freud 2-3 en ocasión de una opinión de su marido Octave sobre la duración de las sesiones Mott Manoní la replica con las siguientes palabras le dice tu problema le dice Mott Manoní a su marido tu problema en relación con el tiempo hablando del tiempo de las sesiones tu problema en relación con el tiempo es radicalmente distinto del problema tal como Lacan y yo lo planteamos para mí lo que está en juego es lo que el analista puede soportar del análisis quiero decir que el analista obsesivo soporta duraciones largas en el caso de Lacan y el Mino y en otros la duración de las sesiones es de 15 minutos en el caso de Lacan como es más alérgico al análisis sus duraciones son a veces de 15 minutos ¿qué quiere decir esta afirmación? no creo que en el caso de Lacan se trate de una cuestión de alergia Lacan nunca preconizó la sesión corta descalificando el valor de la palabra para tratar de ir a lo real por una vía que no sea la de la palabra como si esa vía fuera la del acto o la del mutismo porque si prescindimos de la palabra nos queda el acto del mutismo un acto que no es acto porque el acto requiere del significante sería una acción de ahí ciertas maneras de pensar la sesión corta y preconizar un acto degradado o el valor de un silencio permanente no creo que en el caso de Lacan se trate de una cuestión de alergia Lacan nunca preconizó la sesión corta porque proponía la sesión de tiempo variable que se recula por los tiempos lógicos porque un tiempo corto por más corto que se quiera no deja de ser cronológicamente corto vale decir tan ritualizable como los 50 minutos estando pero el hecho de que Lacan nunca preconizara la sesión corta no puede impedir que se recurra al salvavidas de lo que él hacía lo que se presta a otra vía de fundamentación de la sesión corta sino más teórica si parece más tranquilizadora me refiero a la vía de la identificación en una oportunidad en una mesa redonda Eric Loran dijo lo siguiente el consultorio de Lacan era en este sentido un punto en el cual el tiempo y el espacio se deformaban cuando uno entraba en ese consultorio se sentía aplastado y realmente no había tiempo para la palabra vacía por esto pero esto lo producía Lacan hacen falta 40 años de práctica en eso como la tenía él no se puede imitar estas cosas solo pueden hacerse cuando uno se identifica completamente con esa posición entonces si puede permitirse hacer las cosas que se permitía es muy difícil alcanzar ese punto se alcanza cuando la posición subjetiva está completamente evacuada se entiende no se puede pero sin embargo se alcanza aunque sea muy difícil bastan 40 años o una identificación cuando la teorización encuentra sus límites se llega entonces a una posición que resulta interesante tanto entre los que son analistas y piensan lo que ya restringe el círculo como alguna vez dijo Lacan como para los aficionados a las paradojas que por otra parte no son tan numerosos esta posición consiste en la apelación a lo que Lacan hacía en un tiempo ya mítico lo que es una verdadera definición misma del rito bien para concluir voy a citar una frase de mi amigo Osvaldo Couso él escribió una vez en cada palabra fulgura la espada fundadora la que se hunde en la tierra como piedra basal la que sostiene el decálogo sagrado la que decapita al becerro y con él todos los mundos anteriores depositando en el hombro el soplo mágico que hace al sujeto caballero de una casa y aventurero de un mundo todo dicho a una texto y obediencia palabra y mandato deseo o sacrificio libertad y muerte hurden la trama de las letras dormitan a la sombra de su maraña a la espera del beso que las despierte a nueva vida bueno esto es todo lo que quería decir muchas gracias 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 No se te escucha, Silvia. No se escucha, Silvia. Desmutea el micrófono. Silvia, no se te escuchó nada. Ahora sí, ahora sí. Absolutamente nada. Volviste a mutear. Ahí está. Bueno, muchísimas gracias a Rolando. Muchísimas, muchísimas gracias. Hay algunas preguntas. Estoy tratando de volver a poner el chat visible para mí misma. Había una pregunta de Eduardo Zahid. Pero voy a comenzar con una pregunta. Además de agradecer, por supuesto, la presentación rigurosa de Rolando. Bueno, me interesa mucho lo de la posición perversa, lo que dijiste respecto de la posición perversa, que el fantasma, tal como Lacan lo plantea, no el fantasma perverso de la neurófice, sino el fantasma de la perversión como estructura, tiene las mismas letras que el discurso del analista en su plano superior. Lozange, es decir, corte del sujeto en el caso del fantasma de la estructura perversa, y ha direccionado al sujeto barrado en el caso del piso superior del discurso del analista. Es decir, que una posición perversa, a ver si te entendí, pero te estoy haciendo la pregunta, implicaría entonces que se cierra el piso inferior, es decir, la producción de un significante menos tonto, o llevar el saber al lugar de la verdad, es decir, sacar el saber de una posición de jerarquía. Segunda pregunta en relación con esta. Entonces, ¿sería una maniobra perversa de parte del analista ponerse en situación de jerarquía respecto de su analizante, o incluso, te pregunto esto, respecto de la institución psicoanalítica? Ponerse en posición de jerarquía no implicaría también en la institución, no en la clínica, te escucho, pero en la institución, ¿qué pensás? Ese es por un lado, que me interesa particularmente, particularmente. Recuerdo muy bien tu exposición con Ricardo Rodríguez Ponte, yo estaba presente, fue excelente, no sé si está en algún cuaderno para que la pudieran leer, pero efectivamente jamás Lacan propugnó una sesión corta, jamás, porque eso implica, como vos decís, un uso del reloj, sino de tiempo variable, que no es lo mismo. Y marcás muy bien la posición también jerárquica de Eric Lohan cuando dice que se podría alcanzar a los 40 años. Por ejemplo, lamento revelar mi avanzada edad, pero yo ya tendría esa posición porque tengo más de 40 años de práctica, lo cual es una locura. Y en relación al silencio, que también es una práctica hipercomún en los analistas que se dicen lacanianos, yo no recuerdo dónde está exactamente, pero en el seminario de un otro al otro, Lacan diferencia dos verbos latinos, silere, que quiere decir a la vez callar, pero callar para prestar atención. Silere, en latín, silio, quiere decir a presto atención, me callo en el sentido de que presto atención. Y táquere es distinto, que es el silencio directamente que tiene que ver con la mudez, que muchas veces los analistas toman ese lugar. Bueno, entonces te dejo planteada esta pregunta, y luego voy pasándole la palabra a los que tienen, acá estoy viendo en el chateo, ¿sí? ¿Vamos contestando de a una o varias preguntas? Quieren hacer varias, como vos quieras, Rolando, ¿con qué preferís? Decime vos. Aunque sea dos o tres, porque a lo mejor son articulables. Bueno, Eduardo Zahid tenía una pregunta. Eduardo, te escuchamos. ¿Estás por ahí? Eduardo, ¿lo desmuteamos? Sí, ya me desmuteé. Bárbaro. Flor de significante nuevo ese desmutearse. Sí, sí. Bueno, gracias, Rolando, y quería plantearte algún punto de escucha desde una vertiente que no excluye la crítica o la puntuación, me parece, podría decir, de lo que no queda del todo dicho. Hay en Lacan, y me parece valioso sostenerlo, un cuestionamiento de aquello que apunta a un sentido univoco y pleno. Y está implicado también la crítica a Freud, crítica que seguramente cuenta con mucho de nuestro acuerdo, en términos de buscar en un sentido de una latencia, de un sentido ya atribuible al sueño como al síntoma. Bueno, los textos de Freud hablan del sentido del síntoma, etc. Ahora bien, poner en cuestión la univocidad del sentido y el sentido pleno, a mi entender, tendría que operar como algo que permita la precipitación que descoagule pregnancias imaginarias del sentido. No habría que rechazar el sentido como tal, porque es inevitable que el significante nos va a llevar a algún nuevo sentido, sino que me parece que lo que no queda suficientemente o clínicamente situado es por qué operar intentando devastar la pregnancia imaginaria del fantasma. Ese sería un punto. Porque por otro lado, Lacan, en esta misma cita que vos traías, apartarse un poquito del plano del sueño, como otras frases, como diciendo algo del sentido, también queda como algo de irremediable, o algo del saber que se tiene que poder discernir. Entonces, siempre hay un algo que mostraría el no completamiento, pero también hay una gran dificultad en definir el alcance de ese algo, de qué es un poquito, que nos genera nuevas dificultades. Porque se puede hacer del pasaje al puro sinsentido y al puro real, un sentido como tal, el lenguaje nos permite hacer eso. Y también, dentro del lacanismo, podemos exaltar la dimensión de la falta y de lo real, que el único Dasein es el objeto A de Lacan. Bueno, ahí yo tengo esa observación. Y me parece que vos rescataste lo de cita y enigma. Creo que cualquier conmoción de la coagulación imaginaria del sentido del fantasma puede abrir a nuevos sentidos y vos planteaste una especie de conjunción con lo incalculable. Si hay un nuevo sentido, el sentido tendría que ser un sentido lábil, disponible para su mutación. Y el enigma, sobre todo el enigma que nos produce el encuentro con lo real, que nos pasa cuando hay un acontecimiento artístico, o la contemplación paisajística, o lo que sea, un encuentro con eso que va más allá del sentido, cobra valor como un recupero a instalar en la posición del sujeto, un incalculable que hace a la posición sujeta. Bueno, este era el comentario, agradeciendo desde ya, como siempre, las exposiciones de Rolando. ¿Rolando querés otra más? ¿O preferís? No, ya podría ser. Bueno. En relación con lo que vos decías, Silvia, me parece que es un punto importante para pensar realmente, para desarrollar. Yo simplemente lo marqué como dato, como punto de partida para un trabajo, una investigación. El primer comentario que hacías me parece muy pertinente porque, efectivamente, esas letras en ese orden a ese barrado, en el fantasma en la perversión y en la línea superior del discurso del analista, no es que indiquen lo mismo. Yo creo que indican algo para pensar el riesgo, la tentación de una caída en una dimensión discursiva perversa a la que el analista, aunque no sea perverso, está tentado en caer. Si pensamos la diferencia, efectivamente hay una diferencia en que el discurso analítico es un discurso que efectivamente produce un significante nuevo y coloca el saber en el lugar de la verdad. Esta es una idea clásica, a partir del seminario 17. Ahora, a mí me parece que el riesgo deriva de que el punto de partida de la experiencia analítica, la condición, es que exista esa dimensión transfenoménica, que es la del sujeto supuesto o sabón. Transfenoménica porque es la condición de posibilidad de la transferencia. Entonces, en ese momento, sin duda, hay algo que se le atribuye al analista en la que su lugar coincide, si se ejecuta desde ahí, con la posición del perverso. Es decir, la suposición de un saber sobre el sentido y sobre el goce. Por eso las dificultades de lo que llamamos clásicamente un perverso para entrar en el dispositivo del análisis. Porque si el sujeto supuesto saber sobre el goce está de su lado. Yo me acuerdo un paciente que en los primeros minutos de la primera entrevista me dice Bueno, yo vine acá porque una psicóloga, que lo conoce usted, me dijo que viniera. Y entonces yo le pregunto, obviamente, ¿y por qué le dijo que viniera? ¿Por qué viene? Y me dice, mire, yo vengo porque me drogo, pero la droga para mí no es un problema. Yo vine en gran medida porque me insistió, me insistió que viniera. Yo manejo eso de la droga. ¿Usted sabe lo que es tener relaciones sexuales después de una larga de caína? No había pasado ni un minuto. Yo estaba siendo interrogado en torno a mi saber sobre el goce. Ni un minuto. Claro, yo no digo que en 30 segundos, con unas pocas palabras, uno pueda ya hacer, entre comillas, un diagnóstico. Pero efectivamente, la suposición de ser real sobre el goce es una suposición que implica un riesgo en quien ocupa ese lugar. Pero, al mismo tiempo, ese riesgo, que me parece que está determinado porque en la posición perversa, las letras que rigen el movimiento, son las que Lacan planteó en su famoso gráfico, o grafo, sería mejor decir grafo, de Kant con Sade, que parte del objeto A, porque el punto de partida de toda relación perversa, de todo lazo social perverso, es el perverso ubicado en el lugar del objeto. Pero claro, no es lo mismo causa de un movimiento que implica una voluntad de goce para hacer desaparecer el sujeto barrado y hacer establecer el sujeto bruto del placer, como se llama ahí, y otra cosa es el objeto A causa del deseo, es cierto. Pero hacer reinar el goce y no hacer reinar el objeto causa, es un riesgo y una tentación que hace que, por ejemplo, un analista pueda soportar en exceso el lugar del maltrato a lo largo de las sesiones, o las llegadas tardes, o las faltas. No es extraño que luego aparezcan incluso actitudes vengativas de cortesádico. Es sin duda un riesgo y todo un tema a pensar, esta particularidad, esta situación tan especial de la relación entre las letras del fantasma y la perversión y la estructura del dispositivo analítico. Lo preguntaba también en la institución. Ah, en la institución. Bueno, sí, en las instituciones en general, sin duda, hay una dimensión del dominio inevitable en la relación con el poder y el funcionamiento del goce falico inherente a toda estructura de poder, que bueno, que también implica una posibilidad de utilización de ese dominio en torno al goce, en torno al sentido. Sí, porque el dominio es una característica necesaria en la estructura de quien ejerce el poder, pero si uno piensa, por ejemplo, un obsesivo, si queremos usar una terminología clásica que sabemos que hace tiempo ya es necesario revisar, pero digamos, un obsesivo no es generalmente un buen amo. Está siempre esperando la muerte del amo para ocupar su lugar y nunca puede terminar de ocupar. Y la histérica siempre está, sí, la histérica al ataque, como le llamaba Luciano Israel, está siempre bajando a los hombres con sus muñequitos, a todos los portadores fálicos, como aquellos que nunca están a la altura de su función. Pero en el horizonte mantiene la necesidad, el sostenimiento ahí, está ahí el sostenimiento de un padre ideal. Para el perverso el poder tiene un atractivo mucho mayor. Por eso la perversión no existe en la posición femenina. Si el analista ocupa la posición femenina que debe ocupar, no existe la perversión posible. No, no existe. Porque yo diría, la perversión, entre otras cosas, es la renegación del goce femenino, no solo la renegación de la perversión. Porque cómo aceptar un goce que el perverso no domina, no maneja. Bueno, habría mucho para pensar, Silvia, obviamente, sobre la segunda parte de tu pregunta. En relación con lo que dice Eduardo, Eduardo Zahid, también hay muchos puntos. Yo creo que Eduardo hace bien el señalar que hay que diferenciar el sentido. No sé si Eduardo lo señaló así, pero hay que diferenciar el sentido del efecto del sentido. Hay que diferenciar el sentido, e incluso el sentido gozado. en la famosa juizance, conocido por todos también, el valor que le da a esa particular palabra en francés, que también se puede escuchar como goce sentido. Y bueno, pero que es distinto al efecto del sentido. Sí, sí, claro. Que la interpretación no opere por el sentido, sino por la vía del equívoco. Me parece que es una premisa que todavía se puede sostener muy bien en el análisis, para fundamentar el valor de la interpretación. Pero sin duda, también existe el efecto del sentido, que es muy distinto. Porque el efecto del sentido implica el efecto del sujeto. El sujeto como un efecto de significante, ese es un efecto del sentido. Un efecto del sentido que a la vez es un efecto de verdad. Por eso también, en el adiós a la interpretación, cuando se plantea sí, adiós a la interpretación, hay también una descalificación de la verdad. Y por más que Lacan diga que la verdad es mentirosa, eso no quiere decir que haya que descalificar la verdad. Ni el efecto del sentido. Ni tampoco el sentido. En todo caso, hay que considerar el problema que significa la interpretación por la vía del sentido. Entonces, no estamos hablando de descalificación del sentido, estamos hablando del riesgo de operar por la vía del sentido en la interpretación, que es otra cosa. Porque el sentido, el sí y el gozo del sentido, forman parte de la estructura. Entonces, desde esa perspectiva, me parece que es importante considerar esa diferencia. Bueno, y con el fantasma, la perspectiva del fantasma, también apunta en esa misma dirección. El enigma, el enigma, es todo un tema el procesamiento de esa frase, que la interpretación opera entre el enigma y la cita. Pero es muy interesante porque la cita implica una reiteración de lo dicho, pero dicho de otro modo, a veces con una puntuación distinta, como uno de los brevísimos ejemplos que di. Pero el enigma a la vez no es lo que desde la perspectiva del analista debe provocar la resolución del enigma, sino que debe provocar la producción de otro enigma. No podría decir, bueno, el enigma, el fin, que está bien contestado así, bueno, sí, podría ser el hombre, pero ¿qué hombre? ¿Acaso no sería más exactamente Edipo? ¿Pero qué es Edipo? ¿Edipo es Edipo? ¿Edipo es Edipo? ¿Edipo es Edipo? ¿Edipo somos todos nosotros? Bueno, un enigma llama a otro enigma. Bueno, por ahí. Por ahí va una posibilidad. Le voy a pasar la palabra a Alejandra Rodrigo y luego hay una pregunta, no, hay un comentario de Daniel Paola, Alejandra, escuchamos, ¿dónde andás? No te veo. Acá estoy, acá estoy. Ah, bárbaro, bárbaro. Bueno, yo había escrito la pregunta porque entendí que había que escribirlas para que vos las le hicieras. Sí, no, pero te la dejo, tenemos tiempo como para que la veas. Gracias. Para que la veas vos, digamos. Digo más o menos lo que escribí, muy interesante, este recorrido al que nos ha llevado Rolando, porque me parece que produce apertura y lo voy a decir un poco con tus palabras, a nuevos sentidos, ¿no? A nuevos sentidos. Entonces, la pregunta que traía era, respecto de lo que dijiste al comienzo, algo así como que el significante tiende a su cierre. Me preguntaba si el significante se caracteriza por no poder representar a un sujeto más que para otro significante. No podríamos pensar que en todo caso es el imaginario el que tiende a su cierre y no la lógica del significante, porque la lógica del significante en ese caso es muy precisa. Por lo menos por como yo la pensaba, pero me gustaría que si podés aclarar un poco esta afirmación que trajiste. Y después la otra pregunta que tenía era que trabajando bastante la tercera en un seminario que compartimos con colegas de quien está presente hoy, Irene Di Mateo, este año en la escuela sobre el síntoma en transferencia, trabajamos mucho la tercera y allí nos encontramos con que el sentido, si se le da de comer sentido al síntoma, explota, revienta, dice Lacan. Pero también me parece que nos aporta la cuestión como vos bien traías y me pareció muy interesante de ese segundo retorno a Lacan a través del Borromeo con la escritura del Borromeo también se nos abría la cuestión del sentido como orientación por lo real. ¿Qué pensás de esta afirmación que iría justamente a contrapelo de lo religioso? Gracias. Rolando, leo un poquito más algunas preguntas. Sí, sí. Bueno, Daniel Paola te agradece mucho, dice que hay justamente volviendo a la cuestión que nos parece que provocó varios comentarios, muy buena, dice, muy buena tu consideración sobre el sentido y la interpretación. María de las Mertes de Mar del Plata te manda muchas gracias, muchas gracias, espérate que voy a ver si hay alguna pregunta. Hay mucha gente que te agradece. Ahora hay una pregunta de Diana Rodríguez. Diana, ¿estás por ahí? No te veo. Aquí estoy. Por lo menos me escuchás. Te escucho, eso sí, ahora te veo también. Gracias Rolando, muy interesante, muy preciso el recorrido. En algún momento dijiste cómo la interpretación cambiaría la pulsión los modos de gozar. reanudar la pulsión entonces la pensarías a partir de qué operatorias en el paño del tejido subjetivo. Por otro lado, aunque ya más o menos lo comentaste a partir de las preguntas que te hizo Eduardo, la interpretación en la CAM me parece que no está conceptualizada igual en los 50 que en los finales de la obra. En los 50 por el lado del significante y el riesgo del sentido, pero en los finales de la obra privilegiando lo sonoro, el sonido, lo poético y muy tomado de los textos de François Chen sobre la escritura poética china. Quería saber si podrías aunque hablaste de una serie de intervenciones de la analista distintas de la interpretación que sin duda apuntan al quívoco, a la sorpresa y al enigma, bueno, si podrías agregar algo a esto que te menciono. ¿Rolando querés ir contestando? Sí, está bien. Sí, contesto brevemente. La pregunta de Alejandra yo diría esto, el significante implica cierre y apertura, pero el significante inexorablemente lleva a la producción de las dos vías del sentido, del efecto del sentido y del sentido que puede cristalizarse, pero al mismo tiempo también a otra dimensión del sentido, una tercera forma, que es el sentido que se fuga. Ahí me parece que está la orientación de lo real, en la fuga del sentido. Ahí sí, un sentido que fluye, que se escapa y se escapa creo que son tres dimensiones diferentes, la del efecto del sentido que también es un efecto evanescente que no es más que el efecto del sujeto por la determinación del significante, el sentido coagulado, se podría agregar un cuarto, el sentido gozado y el sentido que fluye. Son todos énfasis distintos en la dimensión del sentido, son énfasis diferentes, acentos distintos y características distintas de la función del sentido. Entonces, cuando yo digo que tiende al cierre es porque tiende a la producción del sentido más allá del efecto del sentido. Tiende a que, a su vez, el efecto del sentido sea reabsorbido por el sentido. Es decir, que hay una cierta articulación inevitable entre lo simbólico y lo imaginario. Por eso, cuando Lacan decía en la dirección de la cura que con lo simbólico, la interpretación simbólica por la vía del desciframiento tiene que agotar hasta las últimas consecuencias todos los espejismos imaginarios, es una frase muy ambiciosa, agotar todos los espejismos imaginarios, todos, hasta las últimas consecuencias. Bueno, ahí me parece que la estructura lo lleva a formular que eso es un imposible por estructura. No se pueden agotar los espejismos imaginarios, todos los espejismos hasta las últimas consecuencias. Vuelven los espejismos imaginarios, además forman parte de la estructura. Ahora, trabajarlos en un análisis, conmoverlos, sí, claro, eso es fundamental, es uno de los aspectos, es un aspecto fundamental, que indica, entonces, sí, esta orientación por la vía de lo real, que me lleva a la pregunta de Diana, ¿no? Al planteo, al comentario que hace Diana. Efectivamente, uno de los puntos más interesantes es cómo por la vía del significante es posible operar con lo que escapa del significante, es decir, particularmente con los modos de vivir la pulsión, para usar la expresión clásica de Lacan, con los modos de vivir la pulsión. Y es cierto, si con la palabra no hacemos algo, no se interviene en algo, con los modos de vivir la pulsión, el análisis queda, ¿cómo se podría decir? La mitad de camino sería mucho, quizás, ¿no? Queda en un mundo exclusivamente simbólico e imaginario. Entonces, sí, ahí es donde me parece que Lacan empieza a procesar con una profundización distinta a la que había establecido en el seminario de la carta robada y en la instancia de la letra y empieza a establecer de nuevo una revisión sobre el concepto de letra, ¿no? Porque ahí es donde una nueva forma de resonancia se le plantea a Lacan, ya no la resonancia semántica que es una resonancia posible en el desciframiento por la ría de la interpretación, sino una resonancia que no apunta solo a los efectos de sentido, al efecto de sujeto quiero decir, como efecto de sentido, sentido como efecto, sino que apunta a una resonancia asemántica que da cuenta de efectos de agujero, es decir, que permite la resonancia tocar el cuerpo. La resonancia es un término que ustedes saben viene de la física, que ahí entonces sí, es cierto, hay algo que no es meramente la función del desciframiento, pero puede ser por la vida del desciframiento que algo se toque de ese real parásito del goce. ¿Se acuerdan ustedes que en el seminario 23 habla del empalme entre lo simbólico y lo imaginario por un lado, pero también entre lo simbólico y lo real? Es decir, entre lo simbólico y lo imaginario en el mismo movimiento, dice, lo simbólico de la interpretación tiene que tocar en ese empalmo de Pissure una, conmover los espejismos imaginarios, sí, es cierto, pero al mismo tiempo tiene que empalmar con lo real parásito del goce, el síntoma con lo real parásito del goce. Es decir, que ahí tiene que haber algún trabajo sobre la letra en tanto la letra funciona como el litoral con respecto a esa separación particular entre el significante y el goce. A ver, acá hay una pregunta de Mabel, no sé el apellido, es 505738 Mabel, ¿estás por ahí Mabel? ¿o se ha ido Mabel? Bueno, la leo, la leo, con relación a la cuestión del sentido. Acá estoy. Ah, bueno, no te vi, no te vi, perdón. Ah, dale, dale. Comentale vos entonces a Rolando. Ah, bueno, no, yo quería, medio que ya se fue con todas esas intervenciones, se fueron contestando, pero con relación a la cuestión del sentido, que es en la tentación en la cual caer. Este mismo concepto, ¿tiene un solo sentido? ¿Qué es el sentido? Pregunte. ¿Tiene un solo sentido? O el sentido de lo religioso y obviamente el sentido del psicoanálisis o de cualquier otra práctica van a ser diferentes. de última. A ver, si se quiere introducir el sentido del psicoanálisis, ¿está teniendo el mismo efecto que introduce el sentido que introduce la religión o el discurso religioso? ¿Estamos hablando del mismo sentido? El sentido tiene un concepto universal generarían efectos de sentido diferentes una y otra y otra práctica. O sea, ¿qué es el sentido? Cuando hablamos de sentido, el sentido de lo religioso, el caer en el pleno sentido del psicoanálisis, ¿hablamos de lo mismo? ¿Y el efecto de última sería el mismo? ¿O el sentido que puede agregar cualquier otra práctica que lo pretende? ¿Estamos hablando del mismo sentido? No sé si se entiende la pregunta. Bueno, el sentido sobre varias dimensiones del sentido, ¿no? Hablé de distintas dimensiones del sentido. Pero el sentido que está cuestionado, el sentido de la palabra sentido que está cuestionado en Lacan cuando él dice la interpretación no debe ser del sentido o por la vía del sentido, sino por la vía del equívoco. Ese uso es el uso que Lacan plantea como el carácter religioso del sentido. ¿Por qué? Ese es el sentido más frecuente en la vida de los seres humanos. ¿Por qué? Y porque la neurosis, la perversión y la psicosis, nuevamente, si queremos mantener esas estructuras, son religiones. Es decir, son dominios del sentido. ¿Por qué? Porque son diversos modos de hacer existir un Dios con características diferentes. El Dios protector en el neurótico, el Dios puro goce al modo del ser supremo en maldad del marqués de Sade, o el Dios que sería, para dar solo un ejemplo, el conjunto de los perseguidores o la máquina de influencia. Entonces, la neurosis es una religión, decía Freud. La perversión también se puede decir, la psicosis también es una religión. Son religiones diferentes y por lo tanto son dominios del sentido. El sentido es inexorablemente tranquilizador en la medida en que el sentido quiere decir la respuesta a un enigma. Pero una respuesta que se quede definitiva. Por ejemplo, ¿por qué es religioso? Porque el paradigma es el de las religiones, sobre todo las religiones monoteístas. ¿Por qué? Porque ¿qué promete la religión? Bueno, en principio por lo menos la religión cristiana con claridad promete la vida eterna. Pero el problema no es la promesa de la vida eterna frente, por ejemplo, a la promesa del psicoanálisis que es, para decirlo con Freud, transformar la miseria neurótica en la inteligencia común. Si vamos a comparar promesas, evidentemente la promesa de la religión es enorme, es una promesa mucho más modesta, lo cual no significa que no sea muy importante transformar la miseria neurótica en la inteligencia común que puede cambiarle la vida a alguien sin ninguna duda. Pero prometer la vida eterna ya parece impresionante. Pero el sentido no lo da la promesa de la vida eterna, es que la promesa de la vida eterna da sentido a la vida, da sentido a la existencia, que no tiene ningún sentido. Entonces, otorgar sentido es algo impresionante desde la perspectiva de la religión. Por eso, si un psicoanálisis trabaja por la vía del donar sentido, ese psicoanálisis se transforma en una experiencia religiosa, de donación de sentido. La religión es una enorme donación de sentido. Por eso, hay muchos que se sostienen perfectamente en su vida con creencias religiosas, porque es un factor estabilizante. Y se me ocurre, ¿de qué manera el psicoanálisis donaría? que responde a la inexistencia del sentido. ¿De qué manera el psicoanálisis donaría sentido? Perdón, Mabel, parece que continuamos con los compañeros que quieren hacer más preguntas. Por favor. Hay una pregunta de Oscar González. ¿Sí? Oscar, ¿estás por ahí? Oscar? Oscar González. No te... Oscar. Por ahí no escuchas. A ver, hay una pregunta también de Marta Garber. Mientras que está Marta Garber, esperamos que vuelva Oscar González. ¿Marta, ¿estás? Sí, estoy, Silvia, gracias. Parece una sesión espiritista. Marta, ¿estás? El Ouija, necesitamos las fichitas para conectarnos. Hacete presente. Toc, toc, bueno, dale, perdón, perdón. Sí, voy a leer lo que escribí. Gracias por la invitación a repensar las cuestiones de la clínica en lugar del analista o la posición del analista. La relación al saber y cuando hablamos de saber, obviamente, en análisis hablamos de cierto saber que no es el saber universitario y acerca de la interpretación. En relación a la interpretación me parece que abriste muchas líneas, pero hay una que quería preguntarte porque dijiste, te quería pedir si la podés retomar, la cuestión de leer como ir de la letra al significante y volver del significante a la letra. Si entendí bien, vos hablabas en primera instancia de ir de la letra al significante, dijiste algo así como la letra como dibujo, porque después ir del significante a la letra implica la operación de lectura y escritura, entiendo que es efecto de un análisis. ¿Cómo sería esto de ir de la letra al significante, Rolando? ¿Querés otra pregunta, Rolando, o contestás esta? Estoy ahora, Silvia. ¿Una más? Ah, Oscar, apareciste. Sí, sí. Hacete presente, top, top, top. Dale, Oscar. Tomo la palabra, Silvia. Oscar, sí, sí, por supuesto. No, una pregunta, Rolando, vos hablaste de la puntuación, y yo te decía en la pregunta si el punto en el seminario 21 como punto de tirón respecto del nudo borromeo que la canaí hace un ejercicio respecto de distintos problemas, por ejemplo, el amor cortés, el amor divino y el amor, y el masoquismo. Y habla del punto de tirón como algo crucial porque justamente en el calce está el objeto A y bueno, entonces te preguntaba si este punto era distinto al punto que uno puede ubicar en la clásica como punto y no pensarlo en el sentido solamente imaginario y simbólico sino que ahí toma algo real y que este punto nos serviría como puntuación de la sesión. ¿Te comento otra pregunta o contestás esas dos, Rolando? Contesto estas dos. Bueno, hay una de Javier después, de Javier Díaz. Ah, bien, brevemente también, para dar lugar a otros. Con respecto al significante y a la letra, yo siempre planteo algo que a mí me parece que se puede demostrar y es que el significante y la letra no son dos cosas separadas, sino que la letra es el significante que perdió su función. ahora ya no es más significante relativo a otro significante y a otro significante y a otro o sea, el significante basado en la no identidad y la diferencia, sino que ahora pasa a regir la identidad en la medida en que el significante perdió su función que es la función de significar, de encadenarse y significar y producir efectos de sentido. Ahora, ¿qué quiere decir esto que vos recordabas? Yo siempre planteo una relación entre el famoso cuadro de Magritte Esto no es una pipa algunos ideogramas de los jeroglíficos egipcios y una frase ni idea de Freud en Totten y Tabú. que son muy útiles para pensar el problema de la letra y la diferencia con el significado. Porque en el cuadro de Magritte esto no es una pipa está claro que no es una pipa aunque a cualquiera que le preguntamos en general diría qué es eso si le preguntamos qué es eso diría es una pipa sabemos que es la representación de una pipa pero claro es el dibujo de una pipa una pipa pintada si ustedes quieren también está la palabra pipa y el objeto es decir hay tres términos el dibujo es y no es el objeto con lo cual la pregunta es qué magia encierran esos trazos en la pintura de Magritte que aún sabiendo que sólo se trata de una representación podemos confundirlo tan fácilmente y decir finalmente es una pipa la escritura entonces implica un borramiento doble primero al escribir se borra con el trazo el objeto se hace desaparecer el objeto ahí está la pipa no la representación de la pipa no la pipa pero una vez que está el trazo eso no asegura suficientemente la separación con el objeto entonces tienden a confundirse nuevamente por lo cual será necesario hacer desaparecer también el dibujo el trazo para acceder al significante propiamente dicho es decir se necesita un doble borramiento el trazo que borra la cosa y el borramiento del trazo para dar lugar al significante esta es la famosa conjetura del alcanso del origen de la escritura dicha también en dos palabras ahora en los ideogramas de algunos jeroglíficos egipcios aparecían algunas imágenes que no son imágenes son letras pero por ejemplo aparece un buitre de perfil pero lo interesante es que muchas de esas imágenes aparecen semiborradas pero no por el desgaste a lo largo del tiempo sino porque voluntariamente deliberadamente se las había salpicado con yeso fresco por ejemplo para mancharlas para parecer entonces que esa imagen tenía alguna imperfección los egipcios pensaban que con la imagen del león el espíritu del león era entonces ahí desalojado y empezaba a vagar por los valles egipcios lo cual no es una idea tan descabellada porque una vez que está el trazo el objeto queda afuera y el dibujo va a perder toda figurabilidad porque va a ser usado para escribir una letra el león o el buitre de perfil en los jeroglitos de ese video no representan un león o un buitre son letras sucede entonces que esos espíritus errantes pueden querer volver a ocupar esas imágenes que lo desalojaron ya que hablábamos de espiritismo si ya comentaba algo de eso claro los defectos se revelan así como recursos para afear una imagen para desalentar a los espíritus que no retornen a ellas por sus imperfecciones bueno ahí tenemos entonces otra particularidad de la letra otra manera de pensar también reafirmando esta idea del borramiento y en Totten y Tabú Freud decía que los muertos dan miedo a los vivos porque se niegan a desaparecer y pueden retornar para llevarse a los vivos con ellos Freud lo decía así los muertos matan solo los ritos del duelo transforman al muerto en una especie de espíritu tutelar un antepasado un ancestro que retorna simbólicamente para proteger a la trigo si no vuelve puede volver o si no vuelve por la vía del superior entonces hay una oposición entre el espectro es decir el retorno real con una continuidad en los registros reales simbólicos y el ancestro que tiene un retorno simbólico por eso el cuadro de Magritte esas particularidades de algunos jeroglíficos egipcios y lo que dice Freud nos enseñan que algo puede retornar que hay un un borde que no alcanza a separar del todo los territorios y que las imágenes no mantienen los objetos a suficiente distancia agregándose la idea de que también puede implicar algo de la dimensión peligrosa lo cual me lleva también a la pregunta tan interesante que había formulado Diana Rodríguez hace un ratito porque sí efectivamente yo había dicho que leer es pasar de la letra al significante olvidar el dibujo de la letra para que remitiéndolo a su valor sonoro tomando solo como apoyo lo visual se pueda volver de nuevo a a la dimensión de la de la letra es decir cortar las unidades fragmentarlas para poder reanudar un circuito asociativo bueno bueno la pregunta de Oscar no entendí bien no entendí bien a a dónde iba no sé si podés comentar un poco más de vos hablabas de las las tres variantes del nudo de Romeo que plantean el seminario 21 pero no entendí bien lo del punto quizá no te escuché bien porque no no se escuchaba bien en ese momento bueno gracias por todo esto la pregunta es que la cara tiene un punto de tirón y también tiene que ver con la arquitectura pero no es lo que quería desarrollar el punto de tirón en relación con el calce desnudo a bien bien bueno el nudo no es una representación ni un modelo el nudo es real no es tan fácil demostrar porque el nudo es real y por qué no decir simbólico y imaginario porque es real a mí me parece que una de las maneras de pensar por qué el nudo es real es que justamente si se tiran de los anillos cuando hacemos el nudo en el espacio tridimensional si se tiran si somos por ejemplo tres personas y tiramos cada anillo en una dirección como si fuera tratando de nudo como a Tupac Amaru entonces el calce se va reduciendo y se transforma en un punto pero ese es el punto imposible ese es el punto del imposible por eso me parece que ahí se define el punto triple a diferencia del punto de la geometría eutiriana resultante del cruce de dos rectas ahí es un punto triple el agujero no termina de eliminarse pero ahí parece reducirse a un punto ahora qué significa eso bueno de ahí hay varias consecuencias posibles pero uno me parece que es el de la posibilidad de pensar al nudo como real por eso también quizá no sé si hacia ahí iba la pregunta tuya pero se me ocurre ahora que cuando la can se refiere al menos en dos oportunidades yo tengo registradas dos cuando se refiere al inconsciente real yo creo que si el nudo real se refiere al inconsciente pensado con el nudo como se puede hablar del inconsciente y del sujeto del inconsciente no da así como se habla del sujeto del significante que sigue teniendo valor me parece eso es un invariante el significante representa un sujeto para otro significante porque es un invariante hay un sujeto inherente a la estructura del fantasma del cual se habló un poco hoy y hay un sujeto del nudo y el sujeto del inconsciente remite el inconsciente real remite un inconsciente pensado con el nudo no un inconsciente real salvo que bueno ahí la cana está hablando sí de lo real de la langue del inconsciente con el hambre pero bueno eso me llevaría a otro tema no sé si con esto respondo a tu pregunta porque tampoco sé si la entendí del todo ahora no no pero está bien gracias Rolanda bueno había les comento había preguntas de Javier Díaz y de Adriana Pesile pero me parece que se nos ha terminado el tiempo son ya las 14 les parece que las comente o hay mucha gente que ya se está retirando por el horario bueno por lo menos las leo para que queden las inquietudes Javier preguntaba Rolando ¿cómo articulás la intervención del orden de lo real para descoagular el sentido? y Adriana Pesile decía muchísimas gracias ¿cómo podría pensarse el planteo de la disparidad subjetiva por fuera del análisis sería articulado a la jerarquía? ¿sí? si tenemos unos minutos quizás quieras decir algo Rolando unos minutitos bueno hablar de intervenciones en lo simbólico y lo imaginario lo real es válido cuando uno piensa en las cuerdas del nudo de Romeo pero el problema es no tanto para mí en las intervenciones ligadas a lo simbólico y lo imaginario que me parece que tienen una larga historia sino la intervención en lo real no en la realidad ahí me parece que hay un problema ¿qué quiere decir intervención en lo real? ahí estamos en un problema si es posible intervenir directamente en lo real yo creo que no pero en todo caso hay intervenciones que están más ligadas directamente a lo real doy un ejemplo un paciente un paciente hace hace unos años que siempre se presentaba con agresiones verbales nada más que verbales ni más ni menos pero violentas tales como bueno un día voy a venir con un revólver me voy a pegar un tiro vamos a ver qué hace usted con toda la sangre y el cerebro pegado en las paredes por ejemplo una más suave era estoy pensando qué le voy a romper primero estoy mirando qué objeto le voy a gustar más y y voy a y voy a romper el que le guste más lo voy a romper o cuando salga le voy a tirar una bomba molotov de consultor en el primer piso a la calle o sea que si quería podía salir así que andaban por ahí sus palabras pero eran palabras un día que yo había comprado unas flores decorativas unas rosas estaban en una pequeña mesita en un florero y entonces ese día se enfoca ahí mira las flores toma una de ellas y le saca la flor de su tallo y me mira en forma desafiante entonces yo le digo mire yo sé que su mamá se llama Rosa y usted la quiere decapitar hace mucho pero eso no me importa ahora lo único que me importa es que usted no viene acá a romper nada usted viene hablando me parece que eso tiene que ver con una intervención en lo real que limita un goce que sin duda tiene que ver con la pulsión de muerte pero que es por vía de la palabra porque si no las intervenciones son en la realidad muchas veces se puede confundir creo que no es lo mismo pero bueno yo no digo que tengo resuelto todo ni menos ese problema pero algunas cosas se pueden decir ¿cuál era la otra cuestión Silvia? no me acuerdo ahora había otra pregunta había otra pero sí había otra pregunta también hay una de Eva ya estamos en tiempo pero bueno ¿papá? ¿a quién nombré? por favor me recuerdan porque Silvia te olvidaste que yo te pedí la palabra ah Lili bueno Lili Donzis Lili Donzis sí 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 no lo vi porque en realidad no importa que entre otros bueno bueno bárbaro 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 preguntaba Adriana ¿podría transformarse en jerarquía fuera de la considerar la disparidad subjetiva fuera del espacio del análisis? gracias Adriana que la disparidad subjetiva se puede fuera del análisis haciendo un uso de la se podría articular con la jerarquía usar esa disparidad como una cosa de jerarquía sí bueno ese es un viejo problema que es el de los usos posibles de la transferencia los usos de poder a partir de la transferencia por algo Lacan en ese resumen que hace tan particular al final de la dirección de la cura dice todos los poderes a la palabra todos los poderes a la palabra no es hacer un un ejercicio de poder a través de la de la transferencia para generar una manipulación bueno eso se puede jugar las manipulaciones en torno a la transferencia en muchos escenarios sin duda y sí eso es uno de los grandes riesgos que tienen algo que ver con lo que hablaba antes de las de la posición de la tentación perversa de alguien que está en un lugar de poder de cualquiera Eva también tenía una pregunta pero bueno estamos casi en las 2 y 10 no sé si Eva querés Eva por dónde andás si querés comentarla y dejaríamos algo ya contestó Rolando hola gracias Rolando algo ya contestaste respecto a la intervención en lo real pero como planteaste el riesgo de dejar reinar el objeto como sustancia no como causa te quería preguntar qué otra posibilidad si no es recibir en la transferencia a su semblante tiene el analista para hacerlo palabra si no es atravesado por la palabra por eso no entendía si decías con medida o no hacerlo reinar ¿no? o hacerlo reinar con medida no hacer hacer reinar el objeto me parece que es hacer reinar el objeto en su función de causa ahora hacer reinar el objeto en su función de causa si en cambio de causa del deseo si se hace reinar al objeto en términos de causa de goce de sustancia gozante claro si se hace reinar como sustancia gozante y si se hace reinar de esa perspectiva el problema está en que eso funcione al modo perverso de la voluntad de goce eso es un problema si es sin medida pero si no lo que te preguntaba es como como si no entra ese semblante no hay forma de hacerlo entrar a la palabra bueno agradezco a Rolando su intervención agradezco a los que están presentes lamento si salte alguien a todos los que estaban en la lista que me mandaron por privado no los vi porque lo mantuve abierto bueno les saludamos a Rolando lo aplaudimos y hasta la próxima que será en marzo volveremos a ver en marzo hasta luego hasta luego hasta luego hasta luego gracias gracias